Nos vamos directamente con Janet Ticona, que es lo que pasa con los viajes interdepartamentales. Adelante Janet. Buenas tardes, en estos momentos me encuentro en la terminal de buses de la Ciudad de La Paz, como ustedes pueden observar. Así es el panorama, está totalmente cerrada, no hay salidas de vehículos al interior del país, ni tampoco llegadas. Esto ante la medida extrema que ha asumido el gobierno para evitar la propagación de casos de coronavirus en el país. Sin embargo, tenemos conocimiento que varios uniformados policiales, alrededor de 20 mil uniformados policiales, están desplegados en todo el territorio nacional a fin de realizar importantes controles para evitar la circulación vehicular, para ver que se cumpla la cuarentena que ha sido establecida por la presidenta Janine Áñez. Una cuarentena total que se vive en nuestro país. Muchísimas gracias Janet, esto sucedía en la terminal de buses.